salve hoy hago esta charla este video este video en realidad debería ser así los españoles lo pronuncian mejor es video yo veo el latín que a su vez deriva ya que es es el idioma común indoeuropeo de Veda los Vedas hindúes o indios como debe ser dicho más correctamente Veda quiere decir visión veo así que Veda y Video yo veo Montevideo como dijo Sebastián Gaboto cuando vio el cerrito de Montevideo así que Video y Vedas tienen la misma raíz el mismo origen común que es nuestro pasado no solo lingüístico indoeuropeo bueno entonces en este video lo voy a seguir diciendo a la Argentina lo hacemos a plena luz de este mediodía porteño como una especie de de simetría irónica de el tema de nuestro próximo seminario si Dios quiere del mes de julio que es Drácula Bram Stoker y el mitologema del vampiro cuatro clases los miércoles como siempre a las seis de la tarde dieciocho horas argentina vamos a tratar centrarnos en la novela la obra maestra total de Bram Stoker de Abraham Bram Stoker escritor irlandés o sea no me la publicá mil ocho noventa y cuatro mil ocho noventa y seis aproximadamente así como también en el mitologema del vampiro como recuerdan y si no lo volvemos a decir utilizamos mitologema que es un concepto acuñado por el historiador de las religiones húngaro carqueño extravariantes de un mito que se desarrolla no 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 tiene un tiempo un comienzo histórico sino aquello que dice su colega rumano aunque nunca se llevaron bien Mircea Eliade Mircea Eliade en aquel tiempo o sea no un tiempo un tiempo originario una figura originaria entonces cada variante ya Homero entra a Eliade y él lo dice ya no trabaja con mitos ya trabaja con mitologías y bueno veremos el del mitologema entonces del vampiro así como intentaremos este recorrer otros relatos y poemas obras narrativas y poéticas con respecto al mitologema del vampiro el relato de John Pulidori que es el primero que se conoce que participó de esa ya legendaria reunión hacia 1816-17 en la villa de Odati donde también concibió tuvo ese primer atiso esa enide de su novela Mary Shelley Frankenstein a la cual estamos dedicando el seminario de este mes curso de junio el relato de John Pulidori el poema o la balada las dos partes de la balada que va a ser en cuatro partes pero Colborich lamentablemente no lo terminó el lauda no pudo más que es Cristal maravillosa verdad un tema vampírico también el relato la novel novela breve de Sheridan Le Fanup otro irlandés que se llama Carmila y una novela difícil de conseguir tanto en su versión inglesa como en su traducción castellana tal vez hoy figura ahí como ya de los derechos de autor es una novela de Henry James que se llama La Fuente Sagrada The Sacred Fountain es una novela extraordinaria es una novela sobre vampiros sobre vampirismo pero que no utiliza a diferencia de la tradición que viene de Polidori a Stoker y luego heredará el concepto de cine es un vampirismo intelectual espiritual que el otro también lo es el caso de James en esta novela que él incluso después en su en su Standard Edition cuando hizo sus obras escogidas prologadas por él y todo eso la llamada Standard Edition le eliminó tal vez no quería quedar a riesgo algo adelanto algo contaminado por algo que ya comenzaba a ser llamado thriller melodrama literatura de terror gótica ya empezaba a ser derogativa obviamente vamos a ver por qué igualmente los que han leído mis otros libros sabemos por qué este tipo de obras que son las obras para nosotros más valiosas no sólo estéticamente sino filosóficamente más valiosas hasta que fue precisamente releída no sólo rescatada por Hollywood tanto Frankenstein de Mary Shelley como Drácula de Bram Stoker pero también si pueden acceder a una copia de The Sacred Fountain La Fuente Sagrada de Henry James y hay una sola que sepa traducción castellana o española donde hace muchos años editorial esta colección espiral creo que no hay ninguna otra traducción pero posiblemente figure en no soy muy ducho en esto pero seguramente puede ser que figure en internet ya que los derechos están libres hace mucho tiempo que es una novela donde de vampirismo pero donde elimina digamos la parte digamos la simbología quiróptera tomada de los musiélagos la vida nocturna el alimentarse de sangre y todo eso es una variante muy poco conocida del mito o del mitologema del vampiro y desde luego las versiones cinematográficas ciertas versiones cinematográficas desde luego obviamente la de la de Todd Browning y alguna otra pero sobre todo especialmente una de Terence Fisher que creo sostenemos las mejores versiones de Drácula o variantes de Drácula de Bram Stoker que son The Brides of Drácula las novias de Drácula de los años 60 de la Hanna así que vamos a hacer un recorrido de estos temas como de costumbre los que ya me conocen me han leído asistido a otros seminarios han visto mis charlas estos temas son el pretexto del texto que es desarrollar nuestra filosofía del arte nuestra estética nuestra teoría estética nuestra teoría crítica nuestra hermenéutica que repetimos su eje su razón de ser lo fundamental es no separar como se suele hacer bueno vimos la época de las separaciones entre la interpretación meramente formal estructural como se suele decir y la de contenido ambas son y deben ser perfectas o lo más perfectas hermanas siamesas si no no sirve directamente es de muy corto vuelo es de vuelo gallinacio aquella interpretación de todo hecho estético y no solo estético sino histórico político que se queda meramente lo estructural lo formal lo lingüístico por ejemplo y otra que se queda exclusivamente en el sentido el sentido como significado en esta teoría nosotros buscamos el sentido pero como significado y como dirección hacia dónde va eso como camino como método y como significado en el perfecto doble sentido que tiene la palabra castellana sentido bueno así que los invito para julio los miércoles de julio en el horario habitual a las 6 de la tarde 18 horas hora argentina sobre Bram Stoker y el mitologema del vampiro tal vez hagamos alguna otra charla video charla para ir agregando algunos temas y para no hacerlo todo esto tan al menos para mi gusto temo siempre sobreabundar en temas en detalles en mebaneos y que esto sea no lo que debe ser debe ser algo placentero placentero y también un trance existencial que eso es el arte bueno quedamos así entonces hasta la próxima gracias